Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ir a San José del Pacífico, así que acompáñenme. Música Para llegar a San José del Pacífico tenemos que agarrar un transporte de aquí del centro de Oaxaca para que nos lleve hacia allá. Es en la carretera Rumpapochutla. Al llegar a San José del Pacífico pudimos notar que el cambio de temperatura era demasiado notable. Al llegar entonces nos fuimos en busca de nuestra cabaña y elegimos las cabañas de la cumbre ya que estas las habíamos visto en internet y nos pareció una buena opción. Llegando a la recepción nos atendió una chica muy amable, nos explicó los estándares del lugar y estuvo muy 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 padre. La recámara que nos dieron fue la número uno y como pueden ver está muy muy a todo dar. Música Claro, sin tomar en cuenta la espectacular vista que tenía al frente. De ahí decidimos hacer una caminata por el bosque para ver que encontrábamos. Encontrando unos hongos en el camino, recordándoles que la mayoría de personas que visitan San José del Pacífico es para vivir la experiencia de consumir los hongos alucinógenos. Lugar donde vivió la conocida María Sabina. Música Amigos, venimos subiendo Jesús de Nazaret. Vamos, si se puede. Las cabañas que agarramos es de esta hasta la punta del cerro. Entonces es un trabajo subir. Estoy muy cansado. Llevo una bebé. Los vecinos ahí. Y ahorita, bueno, yo lo que siento es como calor, pues por aumento por la subida, el cansancio, pero el sudor, pero el aire está súper frío. Entonces, es una sensación rara, por así decirlo. Uff, listo, llegamos. Pero ahora vamos a tomar un respiro en nuestra cabaña, a tomar un poco de agua y continuar. Música Desde aquí desde donde estamos, en las cabañas de la cumbre, así es la vista que tenemos. La verdad, se ve espectacular. Es el atardecer y la verdad no se compara con nada. Es algo muy bonito, 100% recomendado, por si quieren venir a relajarse más que nada. Como les digo, la mayoría de personas viene por la experiencia. La experiencia de San José del Pacífico, pues esos son los hongos, ¿no? Uno de ellos, pues la mayoría de las personas, como les digo, viene por la experiencia en sí. Muchas personas lo que hacen es que vienen en grupos para poder probar lo que son los hongos. Esos hongos son especiales. No es como de que vas y te encuentras un hongo y te lo vas a comer, porque pues no todos son comestibles, ¿verdad? Sino que son, en específico, hay personas que te dicen cuáles son los hongos que sí sirven, porque hay algunos que no. Entonces, todo eso debes de tener mucha precaución. Si vienes, no consumas los hongos que sean, nada más que hay que saber cuáles son los hongos que hay que comer. Notarles. La vista, como les digo, es increíble. Y los invito para que vivan la experiencia, chicos. 100% recomendado. No sé si ganan mirar la nebulina hasta allá. Pareciera que estás. Es algo... ¡Wow! No sé si ganan mirar la experiencia, chicos. Buenos días, amigos. Seguimos en San José del Pacífico y ya nos dimos un baño, todo fresco. Y ahorita vamos a ir a desayunar algo. Quiero que vean la... cómo se ve el amanecer acá. Yo pensé que iba a haber un poco de neblina, pero la verdad no. Ayer había un poco, pero miren cómo está el día de hoy. Aquí en las cabañas donde estamos hay un restaurante hasta la parte de arriba, hasta allá. Entonces vamos a ir hasta allá a ver qué encontramos de desayunar. La cabaña donde estamos, estamos en esa, en la número 1. y está muy cómoda, muy bien con el servicio. Luego la recepcionista es muy amable, pues es muy amigable y saca mucha plática. Entonces, sobre la atención no hay ninguna queja, todo está perfecto. Como les digo, ahorita vamos a ver qué encontramos de desayunar. Y ahorita les espero un poco, ¿está bien? Esa es la que se veía de pollo. Bueno chicos, siguiendo con la experiencia, quiero presentarles a unos amigos que me acabo de conocer aquí en las cabañas. Ellos son Adán y Melisa. Quiero que más o menos nos expliquen su experiencia de lo que fue el consumo de los hongos alucinógenos para que ustedes chequen más o menos la experiencia que se puede uno vivir. Como les digo, yo no me atreví en esta ocasión a probarlos, pero ellos nos pueden explicar. Así que, aquí están. Saludos amigos. Hola. Ok chicos, más que nada, pues quisiera preguntarles qué fue su experiencia con los hongos, qué fue lo que sintieron, qué fue para ustedes esta experiencia. Bueno, para mí, tenía mucho tiempo que quería probarlos, pero en una cuestión más de sanación, respeto a los honguitos, los niños. Y fue una experiencia maravillosa, si yo pudiera describirla sería muy amorosa, muy en contacto con la naturaleza, porque además subimos en todo el cerro hasta llegar a la punta. Los sentidos se agudizaron, exacto. Sí, pues para mí es igual. Yo también tenía ganas de probarlos precisamente aquí, porque ya me habían comentado que este es un lugar especial para hacerlo. Y pues sí, es para donde quiera que voltees, pues hay naturaleza. Y creo que eso es algo que te hace sentir el hongos, te hace sentir que eres parte de todo eso y que todo eso es parte de ti. Entonces, pues te quita esa dualidad que tú te quieres separar de todo el mundo y es lo que te hace, de cierta manera, sufrir. Sí, y conectarte, claro, con la naturaleza, ¿no? Sí, chicos. Pues como les digo, en sí esa experiencia es más eso, tratar de conectarte, mucha gente a lo que yo he escuchado, he oído de locales, que he encontrado son como de sanación. Por decirlo, si tienes algún problema, tanto físico como psicológico, podría ser, estos hongos te ayudan a superarlos, a poder ver el mundo de diferente manera, ¿no? Y así poder tener una respuesta, ya sea tu problema o alguna situación que tengas. Entonces, por eso los invito, para que conozcas San José del Pacífico, no está más de tres horas, un aproximado de tres a tres horas y media más o menos del centro de Oaxaca. Creí que iba a pasar frío, pero no. No sé cómo les fue a ustedes, la verdad. Eso fue muy, no fue de todo. Fío, calor, frío, pero cobrijas ricas, pero además estar aquí es como una ciudad en medio del cielo. Se ven las nubes aquí abajo. Así es. Bueno, pues aquí están, gracias a mis amigos, los acabamos de conocer. Ellos todavía siguen con su aventura, me comentan que todavía se van a las playas, se van a disfrutar, porque Oaxaca tiene de todo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chau. Miren, chicos, aquí podemos ver que el arte fluye por todos lados. Increíble. Ah, bueno. Se lo está pintando, ¿no? Wow. Puro arte. Está padre. Es como un artista nos cuenta más o menos la experiencia de lo que es vivir, es consumir los hongos, una especie de trance. Wow. Él es el chico que lo está pintando. Y la verdad, mis respetos. Chicos, una invitación también que les hago es que vengan a consumir lo local en esta ocasión. Aquí podemos encontrar, pues, algún recuerdito que te puedas llevar. También algunas, este, como gabardinas de lana, muy padres. Y aquí podemos checar, miren, toda la variedad de productos que tienen. ¿Qué precio tienen esos llavaras? ¿Qué precio tienen esos llavaras? ¿Qué precio tienen esos llavaras? Miren chicos, hasta tienen los onditos, miren, como pueden ver. ¿Me da este, por favor? Gracias. Gracias. Muy bien chicos. Ay, ese está bonito también. Aquí está el otro, así. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿me da este entonces? Aquí está bien. Gracias. Ah, sí está bien, gracias. ¿Este no? No, así está bien, gracias. Ok chicos, pues así es, así como terminamos el video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Ya pronto estaré subiendo un poquito más videos. Esta fue mi experiencia aquí en San José del Pacífico. Como pueden ver, los invito para que chequen. Hay mucha variedad. También hay mucha comida rica que pueden consumir. Típica como son memelitas, cosas así. Los espero chicos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias con mi ayuda. Si provocamos fugos, danceremos al virus. ¡Gracias!